Montoro El río Guadalquivir ha sido testigo del crecimiento de Montoro desde la antigüedad. Su caudal constante fue oasis compañero de los primeros asentamientos de población por estas tierras, que dotaron a este enclave de un rico legado arqueológico cristalizado durante los siglos posteriores hasta convertir a Montoro en el centro cultural y monumental que es en la actualidad. Romanos, visigodos, musulmanes y cristianos dejaron su sello particular en la bella escondida, el tesoro del alto Guadalquivir cordobés que desgrana su encanto por las estribaciones de Sierra Morena, abrazada por el río Andaluz más universal, y también por el cultivo del olivar, dueño y señor del campo montoreño, y esencial para comprender la historia y el día a día de su gente. El color rojizo de la piedra molinaza preside el casco histórico de Montoro. Aquí el conjunto de edificios de aire castellano, repartidos por su centro neurálgico, contrasta con la blancura de su caserío y un paisaje que muy pocos se resisten a fotografiar. No es de extrañar que Montoro esté catalogado como conjunto histórico-artístico protegido desde 1969. Solo un sencillo paseo por sus calles estrechas y empinadas nos traslada en el tiempo entre casonas solariegas, edificios señoriales e iglesias centenarias. O también podemos salir de la ciudad y pasear por el Puente de las Donadas, desde el cual contemplaremos la belleza de una ciudad que cae por la ladera de la montaña, en busca de su río, como volantes inmaculados, de un traje de flamenca. Si la esplendorosa epora romana afianzó el carácter comercial del actual Montoro, el desarrollo durante siglos de la actividad en torno al olivo ha conferido a esta ciudad un saber hacer particular para producir su preciado aceite. Este caudal dorado es esencial para comprender a la Montoro moderna, en búsqueda continua de la excelencia y que cuenta con su sello de protección, el de la denominación de origen Montoro-Adamuz. La búsqueda de la mejora constante en torno al aceite de oliva y su cultura popular dio pie en 1985 a la creación de la Feria del Olivo, el mejor escaparate de la importancia de esta actividad no sólo en Montoro, sino en el mundo. Su vocación de servicio para el sector oleícola internacional ha arraigado con fuerza en estas tres décadas de vida y ha conformado su programa, cuya espina dorsal se sustenta en elementos tan trascendentales como las mejoras desde el punto de vista tecnológico, el fomento del estudio y la optimización del proceso para conseguir un producto único como es el aceite de oliva. Concursos de innovación tecnológica, de calidad en el aceite, conferencias sobre temas de interés en el sector a cargo de prestigiosos científicos, catas dirigidas a profesionales y consumidores, una completa feria de muestras, un amplio compendio de iniciativas centradas en el conocimiento y la mejora en torno al olivar, forman parte del ADN de esta feria. Todo ello sin dejar atrás la vinculación del consumidor final con este evento, a través de actividades de marcado carácter lúdico y de puesta en valor de los beneficios cardiosaludables del aceite de oliva en la dieta diaria. Y con espacios para el reconocimiento a quienes trabajan en pro del sector olivarero a través de diversos premios. premios que también han reconocido a la Feria del Olivo de Montoro como una apuesta decidida y firme por conservar y fomentar la cultura del olivar en pleno siglo XXI. La próxima cita será en mayo de 2014. ¿Participas?